Comienza el fin de semana, pero tenemos lo más importante de la información en México y el mundo. El presidente López Obrador sostuvo que no cometió muchos errores durante su administración, pero recordó que desde que era candidato presidencial, todas sus equivocaciones se maximizaban. Por otro lado, reveló que el lunes, en lugar de la tradicional rueda de prensa, va a haber fiesta y baile. Decenas de personas han muerto a causa del huracán Elén en el sureste de Estados Unidos después de tocar tierra en Florida. Como huracán de categoría 4, Elén se debilitó y nuevamente estormenta tropical. Y el alcalde de Nueva York se presentó ante el tribunal para responder a múltiples cargos de fraude electrónico a solicitud de donaciones ilegales al extranjero para su campaña electoral de 2021 y también soborno. Renunció a la lectura de la acusación, se declaró inocente y se negó a renunciar. Varios ataques aéreos israelíes alcanzaron cuatro edificios de las afueras de Beirut, la capital ibanesa. El ejército israelí asegura que atacó la sede principal de Hezbollah, que estaba situada bajo edificios residenciales. A solo 11 días del combate de Norma Dumont, la peleadora mexicana de UFC, Irene Aldana sigue recuperándose. Reapareció en un video con la canción La Malagueña, donde se puede ver que aunque aún tiene marcas, ya no tiene puntos.